Ritchie Soy de la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol Soy de la tierra que tuvo batallas y siempre las ganó Y morena y humilde de orgullosa tradición Hombres que siempre trabajan y demuestran su valor, la hizo yo Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Ya muy lejos en otro país aprecian su trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos, la hizo yo Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cunha sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cunha sonidera también creció Soñador Oye Beto Que onda Ritchie Y para toda la raza culana Allá en la Unión Americana ¡Ánimo! Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Si no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Ya muy lejos en otro país aprecian su trabajo Mi raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos, la hizo yo Yo soy de Puebla Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cunha sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cunha sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cunha sonidera también creció Yo soy de Puebla Donde la cunha sonidera también creció Donde la cunha sonidera también creció Donde la cunha sonidera también creció Yo soy de Puebla